¿Qué tal familia Jarnera Actuada? Bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de actualidad. Cuidado porque hay tema de conversación, ¿eh? Hay tema de conversación. Bueno, ya estaréis al tanto seguramente, ¿no? De que ha habido un pequeño aplazamiento de Cyberpunk 2077. No es un aplazamiento muy grande, pero es que no es el primero. Entonces aquí vamos a hablar un poco del tema, vamos a hablar de esto... Bueno, la sensación un poco que creo que ha dejado, porque ya he tenido oportunidad de hablar con algunos de vosotros de esto y también analizar las razones por las que creo que pasa esto y si hay posibilidades de que haya algún aplazamiento más. Cuidadito, ¿eh? Cuidado con esto. Bueno, estaba pensándolo. A ver, Cyberpunk estaba fechado para el mes de mayo, ¿verdad? Estaba fechado para el mes de mayo. Lo que no recuerdo ya es si se puso en el mes de mayo viniendo también de otro aplazamiento, que me suena que también. Bien, pero bueno, no estoy seguro de esto, además tampoco lo he buscado, pero lo que sí está claro es que el juego salía en el mes de mayo, que me acuerdo que decíamos, coño, verás tú la primavera que vamos a tener y tal. Bueno, entonces, se pospuso del mes de mayo al mes de septiembre, un aplazamiento de tres meses y medio. Luego, en el verano, se dijo que del mes de septiembre se iba al mes de noviembre, un aplazamiento de dos meses, y ahora, hace pocos días, se ha aplazado tres semanas, ¿vale? El juego salía el día 19 de este mes de noviembre, que viene ahora, y se aplaza al día 10 de diciembre. Son tres semanas solamente, es un aplazamiento pequeño, es decir, los aplazamientos han ido a menos. Tres meses y medio, dos meses, ahora ni siquiera llega a un mes, pero son varios aplazamientos. Entonces, claro, el problema también con este último aplazamiento es que se había dicho, que como el juego ya estaba en versión gold, en fase gold, mejor dicho, ya no iba a tener ningún aplazamiento más. Esto se había dicho por parte de ellos mismos, entonces, claro, esto es lo que ha dejado un poco desconcertada a la gente. Entonces, ha habido un comunicado de la compañía, lo voy a poner por aquí para que lo veáis. ¿Vale? Ahí está. Y bueno, la parte más importante es una parte en la que dice, bueno, habla un poco de que tienen la gran tarea, o el gran esfuerzo de que tienen que sacar el juego en nueve plataformas distintas, en muchísimas plataformas distintas, y hacen referencia sobre todo a que al salir en tantas plataformas y al haberse convertido el juego a lo largo del propio desarrollo, en algún punto del desarrollo, en un juego de nueva generación, pues claro, tienen que asegurarse de que corra bien, o sea, de que vaya fluido más o menos y que no haya ninguna gran falta a nivel técnico en ninguna de las versiones. Entonces, la interpretación de esto es, evidentemente, que les está costando que el juego funcione bien en las máquinas de esta generación en la que estamos ahora. Seguramente en PlayStation 5, Xbox Series X, por supuesto en PC, pues no hay tanto problema, pero por ejemplo en PlayStation 4 y Xbox One, pues ahí sí que tienen más problemas, muy probablemente por lo que ellos mismos están diciendo. Para poder optimizar y que funcione bien en todas las máquinas para las que sale el juego. Esto nos lleva a un punto que quiero comentar con vosotros y que quiero debatir aquí un poco. Claro, la base de consolas en el mercado de esta generación, es decir, de Xbox One y de PlayStation 4 es muy grande, es una base de consolas en el mercado muy grande. De hecho, seguro que aquí en el canal, en Xbox One no lo sé, porque a lo mejor no hay tanta gente que la tenga como plataforma principal de juego, pero seguro que aquí en el canal hay muchos genios que tenían pensado comprarse Cyberpunk 2077 en PlayStation 4. Estoy seguro de que quien no tenga un PC muy bestia, y seguro que también hay mucha gente aquí que todavía no quiere dar el salto a la próxima generación, yo me imagino que aquí en el canal hay bastante gente que tenía pensado comprarlo en PlayStation 4. Entonces, claro, es una base de consolas muy grande la que hay en el mercado y desde luego tienen que cumplir bien en esa versión en concreto. Pero vosotros pensáis que cuando hay un desarrollo de un nuevo juego, pensáis que es adecuado que se perjudique la salida al mercado del juego por tal de optimizarlo en una versión de una generación anterior, es decir, un juego que va a salir ya en nueva generación, y es un juego, por lo que ellos mismos comentan, de nueva generación, lo sacan en la que estamos ahora para abarcar más mercado y para tener a lo mejor más ventas en ese sentido, pero ¿creéis que cunde realmente para ellos? Es decir, ¿creéis que les cunde sacar una versión que seguramente no va a estar a la altura técnicamente cuando en realidad es un juego que está desarrollado seguramente para máquinas mucho más bestias que lo que tenemos ahora? Este es que siempre es el dilema, ¿no? Es el dilema. O sea, representa que se está perjudicando seguramente el lanzamiento del juego y a lo mejor de los aplazamientos que había anteriormente, a lo mejor este no es el primer aplazamiento que ocurre por esta razón. Se está perjudicando la salida de un juego, a lo mejor ya podría estar casi casi que en marcha, es cierto que las consolas de nueva generación todavía no están ahí, pero... por tal de optimizar bien las versiones de al final del juego, que cuando se pasen por aquí 10 años y la gente quiera jugar a Cyberpunk, no va a jugar ni a la versión de PlayStation 4 ni a la versión de Xbox One. Va a jugar a las versiones que están más arriba. Y si ahora por lo que sea sacrificas cosas del juego, que no lo creo, pero... sacrificas otros puntos por tal de optimizar, de dedicar recursos a optimizar las versiones del juego que en realidad no van a ser las definitivas, pues no sé hasta qué punto esto es pegarse un tiro en el pie. No lo sé. Esto en cuestión, de todas maneras, es un problema de planificación. Porque ellos saben de sobra cuando salían las máquinas de nueva generación, desde hace ya tiempo. Ellos seguramente que lo sabían antes que nosotros. Y al final da la sensación de que también seguramente condicionados por todo esto que está ocurriendo, que ya lo sabemos y tal, ¿no? Pero es otro aplazamiento. Más al final también lo que le está pasando a mucha gente, creo, que esto es lo que quería comentar, es que están perdiendo un poco el hype por el juego. Porque aquí, en este canal en concreto, hemos hablado ya en varias ocasiones de Cyberpunk, que es un juego que hay muchas ganas, yo creo, en general. Y siempre que hemos hablado del tema últimamente, yo os he dicho, y hay mucha gente que estaba de acuerdo conmigo y que también estaban en la misma situación, que para mí lo más destacado del mes de noviembre, más que la nueva generación, que sí, pero que no tiene de momento un catálogo de lanzamiento aquello muy espectacular, y bueno, y que empezará yo creo que poco a poco, ¿vale? Lo más esperado era Cyberpunk. Para mucha gente aquí en el canal era lo más esperado del mes de noviembre. Entonces, claro, ahora te lo aplazan ahí 20 días y dices, hostia, no es grave, o sea, no es un aplazamiento grave, pero como ya es el tercero o el cuarto, ahí es donde realmente entiendo que está el problema. Mucha gente dirá, coño, esto que parece, esto parece cachondeo, ¿no? No lo sé. No lo sé, yo qué sé, si tienes que hacer un trabajo para... Imagínate que aquí tenemos chavales que están en época de estudios todavía, ¿no? Imagínate que tienes que hacer un trabajo para el instituto, para la universidad, y te pasa algo, ¿no? Le dices al profesor, hostia, mira, me ha pasado esto, no te preocupes, me lo traes la semana que viene. La semana que viene le dices, hostia, mira, que lo iba a traer, pero tampoco he podido. Bueno, no pasa nada. A la otra, a la tercera o cuarta semana seguida que le digas algo, te dice, bueno, pero ¿contigo qué pasa, no? Pues esto es igual, con una diferencia muy importante, que es que ahí no hay dinero de por medio. Aquí sí, es decir, aquí la gente se va a gastar el dinero en el juego. Entonces ahí ya entramos en un terreno que todavía es más puntiagudo, ¿no? Pero bueno, ya está. Esto es un poco el tema. ¿Yo qué es la sensación que tengo? Que esto es lo más importante. La sensación que tengo es de que el desarrollo del juego en máquinas de esta generación tiene problemas gordos. Esa es mi interpretación. Yo creo que cuando salga el juego, cuando salga el juego, espero que en las versiones gordas no haya grandes problemas. Espero, por favor, que no haya grandes problemas. En las versiones de consolas actuales que van a salir ahora y en la versión de PC, espero que no haya gran problema. Espero, por favor, que en PC haya una buena optimización. Yo creo que esa será, seguramente, la versión más pulida de todas, porque CD Projekt no hay que olvidar que es una compañía que nace desde ahí, desde el PC. Pero, por ejemplo, las versiones de PlayStation 4 y tal, genios, ¿qué queréis que os diga? Si algunos estáis planteando comprar la versión de consola en Play 4 o Xbox One de Cyberpunk, yo me esperaría un poco, ¿eh? A ver cómo es el juego en las consolas que estamos ahora. Que a lo mejor sale un pedazo de versión, ¿vale? Te lo compras 48 horas después. Pero el día de salida, que seguramente habrá parches y mil historias, estoy casi convencido, porque un aplazamiento tan de última hora nunca es buena sensación, ¿vale? Pues yo me esperaría dos o tres días a ver cuáles son las primeras sensaciones de la gente que lo pueda jugar en versiones de consola actual. ¿Vaya a ser que el juego no vaya bien o que exploten las consolas directamente? Yo qué sé, que no lo sé. No lo sé. Da la sensación de que a lo mejor iba la cosa a 10 FPS y como iba a 10 FPS han tenido que retroceder unos cuantos días en el lanzamiento. No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea, ¿vale? Así que no sé qué pensáis de todo esto. También hay que decir que es una compañía CD Projekt que está muy protegida, ¿eh? A mí me gusta CD Projekt como trabaja, pero hay que decir que si esto en vez de ser, tengo la sensación, ¿eh? De que si en vez de ser CD Projekt es cualquier otra compañía. Es decir, si esto que le ha pasado a CD Projekt con este lanzamiento le pasa a Ubisoft y no voy a ser yo quien venga a defender a Ubisoft, que a mí Ubisoft es una compañía que, normal, ni me gustan ni me disgustan, normalito, ¿no? Aquí tenemos algún fanático de Ubisoft en el canal, pero si esto le pasa a Ubisoft o le pasa a Electronic Arts o le pasa a cualquiera prácticamente o a Sony o a Nintendo o a Microsoft, se monta la mundial con el aplazamiento. Lo que pasa es que es una compañía que tiene mucho crédito y está muy protegida, por así decirlo, por parte del propio público, por parte de los propios aficionados, pero es cierto que son ya muchos aplazamientos y lo que es peor este último es a última hora y da la sensación de que esto va a venir con algún que otro problemita y ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Y sobre todo lo que espero, como he dicho, es que las versiones de sistemas que van a salir ahora, de Play 5, Xbox Series X y también, por supuesto, la versión de PC, que estén a la altura de lo que se espera. Esperemos que sí, ¿eh? Porque si no, se nos estropea 2020 ya del todo, genios. Sí, yo, la verdad, me espero cualquier cosa, ¿eh? Yo ya me lo espero todo, pero ojalá que sea un juego a la altura de la expectación con la que viene. Ojalá que sí. ¿Vale? Es que es un juego mundo abierto, muy grande, parece que es un juego de una profundidad muy importante, entonces... Es lógico que puedan surgir problemas, pero han sido ya muchos aplazamientos. ¿Vale? No sé, ¿qué pensáis? ¿Entendéis esto? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Ha muerto vuestro hype por Cyberpunk? Que aquí hay mucha gente esperando, como digo. Ha muerto un poquito el hype por Cyberpunk. Y lo más importante, ¿saldrá realmente el 10 de diciembre? ¿O tendremos un aplazamiento más? Uno que ya, claro, si hubiera otro aplazamiento, nos vamos ya a 2021. Yo es que no descarto nada, porque si ven que no llegan, lo van a aplazar. Un juego de esta expectación, como digo, de esta magnitud, no se van a permitir el lujo de que salga una chusta. Entiendas. No se lo van a permitir. Y como vean que no llegan, lo vuelven a aplazar. Pero espero que no. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no, pero... A ver qué pasa. ¿Vale, familia? Pues ya está. Lo dejamos ahí. Espero que vaya bien el fin de semana. Que tengáis ahí un fin de semana tranquilito, que podáis jugar mucho. Y nos veremos aquí con más vídeos en los próximos días. ¿Vale? Un abrazo. Cuidarse. Gracias por estar ahí. Hasta luego.